Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, nos está escuchando. Estamos aquí con nuestros amigos de RSI México y estamos aquí con Idalia. Y nos va a platicar un poquito de qué se trata este lugar, en el que ella está muy feliz. Eso nos dijo hace rato. RSI es una empresa que tiene casi 30 años en la región. Nos dedicamos a la fabricación de etiquetas, a mejorar los procesos de las empresas en términos de identificación y trazabilidad de productos y personas. Todo esto lo hacemos a través de etiquetas, de impresoras industriales de transferencia térmica, transferencia directa, marcado directo en producto. También le damos soporte técnico a los equipos de entre las instalaciones de nuestros clientes. Y complementamos con desarrollo de software, de tal manera que no nada más te vendemos equipo y hardware, sino que realmente te integramos una solución para que tus procesos puedan avanzar y tú puedas continuar en tus operaciones sin preocuparte de que ya no tienes una etiqueta para identificar tu producto, la impresora se atascó. Todo se innova aquí, se desarrolla aquí, todo lo tienen aquí adentro. Todo lo tenemos aquí adentro. Entonces ahorita vamos a dar un recorrido y vamos a ver si nos convence, ¿no? Vamos. Vale, vamos adelante. Bienvenidos. Pues la primera parte que me gustaría que conocieran es el área de desarrollo de cuentas estratégicas, que es una de las áreas importantes, obviamente, de la empresa, que nos ayuda a estar generando oportunidades de negocio. Bueno, porque sin ventas no hay nada, ¿eh? Sin ventas no hay nada. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Nos platican que eres de los buenos aquí. Quisiéramos saber si es cierto, porque te hablo muy bonito de ti. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo que haces aquí? Bueno, mi posición como tal es cuentas estratégicas. Me encargo de desarrollar las cuentas más grandes, las que están clasificadas como A, de desarrollar nuevas oportunidades dentro de la misma empresa. Es estresante, está pesado, tienes mucha ayuda, tienes muchos clientes. Tengo muchos clientes, pero como tenemos que vender básicamente dentro de esas mismas cuentas, todo el mundo les quiere vender, entonces siempre hay impresión de tener esos buenos precios, buenos proyectos. Por ejemplo, ¿ustedes cómo puede reseñar y como que los diferencia? Definitivamente la calidad de nuestros productos y la calidad del servicio es clave para poder seguir creciendo. La relación que tengo con los clientes son de 15 y 6 años y creo que eso ha sido base para poder seguir teniendo negocio con ellos. Es lo más bizarro que te puede pasar en un día de trabajo, o sea, de verdad. Por si alguna cosa, algo que estés esperando urgente y no puedo pasar la importación. Lo peor es que al cliente le urge el material el viernes a las 5 de la tarde y lo estamos esperando y le hayamos confirmado, esa es la parte, y que no llegue. Eso es lo peor, te lleva esa preocupación en la casa y no puedes dormir todo el fin de semana. Vamos a continuar con la siguiente área. Todos hacen como que trabajan. Nosotros llegamos y estaban jugando sedentario. Hugo es el responsable del área de administración de ventas. Hugo, ¿qué nos puedes decir? Del área, lo que te haces aquí, lo que desarrollan. Pues mira, es un área muy dinámica. Siempre estamos como en constante movimiento, en constante trabajo. No nada más yo, sino también las chicas que están dentro del departamento de administración de ventas. Estaban jugando hace rato, ya las ve. También hay que perdirse un poquito para sacar la chamba, ¿no? Al cliente le estamos dando como el seguimiento a sus órdenes. Trabajamos en conjunto con todas las áreas compras, con el área de tráfico y logística, con el área de almacén, producción y pues todas las áreas involucradas, ¿no? Y principalmente ventas. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar aquí? Que es muy dinámico. El que andamos siempre en movimiento, no nos aburrimos. Siempre hay chamba, siempre hay algo que... No hay ningún café aquí viéndote. Nadie, nadie, no hay que quedar bien con nadie. No, pues no. Eso lo vamos a... Con R6 no más. ¿Y qué es como lo más interesante, bizarro que te ha pasado aquí de repente? Hay clientes que son como muy amables, otros no tanto. Otros que son muy, muy exigentes. Otros que sí tienen un poquito más de apertura de negociar en cuanto a las entregas y todo eso. ¿Y a ti te tocan todos los casos? Me toca de todos los vendedores y de todas las chicas. Anteriormente yo estaba en aquella posición y se lideraron unos clientes muy interesantes. Siempre hay, siempre, nunca van a fallar. Nunca falta. ¿Y vamos a continuar el área de desarrollo de soporte técnico, perdón? Gusto. Igualmente. Nos están percibiendo mucho tu trabajo, que si no están los de soporte, todo se cae. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Este es el área de soporte técnico y IT. Nosotros atendemos tanto a clientes externos como internos. Y pues mira, me gustaría presentarte a Fernando Valdés. Te echó la bolita, ¿eh? Si algo sale mal, es culpa de Fernando, ¿no? Por eso lo hicieron por acá. Pues prácticamente nosotros nos encargamos de toda la área de soporte técnico. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Y pues ahora sí que atendemos a nuestros clientes. Todos estos problemas y todo de aquí es donde viene la magia. O sea, ustedes son los buenos. ¿Es que todos son los buenos aquí? Prácticamente todos nuestros clientes de toda Baja California, la ciudad de Nogales y la ciudad de Puebla. De aquí es donde resolvemos todos los detalles, los problemas, para que su proceso de etiquetado siga funcionando a la manera correcta. Fernando es el MVP aquí, claramente. ¿Qué es lo más interesante que te ha pasado de estar aquí? Pues nos ha pasado de todo. Viajes, experiencias nuevas. Hemos aprendido mucho a tratar a diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de culturas. ¿Y qué es lo que no te gusta de aquí? Sin contar a tus compañeras que son muy amables y muy importantes. Pues prácticamente me gusta mi trabajo, me gusta mucho la parte de soporte, me gusta mucho el servicio al cliente. Esto lo vamos a cortar, esto nomás entre tú y yo. No pasa nada. ¿No puedo echar mentiras? Sí. Sinceramente me gusta mucho mi trabajo y la atención al cliente yo pienso que es algo muy particular, que ya tengo un poquito de experiencia. Creo que lo hacemos diariamente con muchas ganas. Yo creo que es de las cosas más importantes porque sabes y te consta que estás ayudando a otras personas. La satisfacción, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Gracias a RSI el día de hoy saqué mi etiqueta o ¿sabes qué? Tengo parada mi línea, ayúdame. Entonces se siente muy bien que te den las gracias y ¿sabes qué? Resumimos tu problema. ¿No te marcan a las dos de la mañana aquí? Me han marcado en domingos, me han marcado a las dos de la mañana, me marcan a las tres de la mañana. Tenemos un equipo de soporte que da soporte 24-7. Entonces muchas veces mi equipo de trabajo me demanda a las dos y media de la mañana que tengo este problema y ya se me acaban las ideas. Entonces ya vemos la manera de resolverlo porque como te comento, son áreas críticas de producción, líneas de producción que no pueden parar por una etiqueta. Entonces tenemos que estar pendientes. ¿Y tú siempre felices los dos? Se trata. Perfecto. Tú eres el MVP hasta ahorita, ¿eh? Todos aquí, pero él más. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bueno, bienvenido a nosotros, ¿no? Bienvenidos a mi... Bienvenidos a nuestra entrevista también. El desarrollar de software es correcto. Aquí estamos intentando cambiar el mundo de la industria. Me parece interesante que a pesar de ser una empresa que realmente se dedica a los consumibles, insumos, en algo muy particular, ¿tienen este desarrollo tú? ¿Qué podrías decir? ¿Cuánto tiempo tienen? Pues ya tiene bastantes años. Yo personalmente tengo cinco años en la compañía y ya tenía mucho tiempo atrás de trabajar en el tema del desarrollo. Lo que buscamos es precisamente ofrecer al cliente la solución integral, no es decir, no solamente etiquetas, ribbons y las impresoras, sino darle la solución completa para que él pueda tener la trazabilidad de todos sus productos. ¿Cuántas personas son en el departamento? Somos cinco. Desarrollamos tanto internos, es decir, para los departamentos que ya tenemos aquí, y clientes externos también desarrollamos. Principalmente externos, ¿no? Que son la prioridad totalmente de lo que hacemos aquí. ¿Y están todo el día ocupados? Todo el día, todo el día. O sea, nadie se mete a jugar, no ven Netflix, no. No, nada de eso. Por eso las ventanas, aquí es muy estratégico. ¿Qué es lo más interesante que te ha llegado a pasar aquí? Uno de los más interesantes que hemos trabajado últimamente son con un cliente en el que hacemos la trazabilidad de dónde se encuentra el camión para que el personal se suba a la ruta y decir, no, yo como colaboro quiero saber, ah, ¿sabes qué? Ya va a pasar mi camión, creo en dónde está. Agarran una aplicación. ¿En un lugar básicamente, no? Más o menos. Y eso es solución de ustedes, ¿no? Totalmente, eso es de cero por nosotros. Algo que sea así chistoso o raro, o que te dijeras, ¿sabes qué? Ese día valió mi pena. Sí, siempre la visita con los clientes son muy agradables y tenemos ahí un par de anécdotas con unas vendedoras que tenemos aquí, con situaciones de baño que nada más hasta ahí vamos a llegar. Entonces, visitando al cliente y son bastante, bastante cómicas visitar clientes. Yo me sé puras de eso. Yo he sido víctima, pero bueno, tampoco vamos a lo de llegar, pero interesante. Perfecto, pues un gusto, man. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y siguen desarrollando ahí cosas para los camiones también. Bueno, pues vamos a continuar con el área de donde fabricamos ya las etiquetas y es donde transformamos la materia prima en el producto terminado, en el producto que el cliente requiere, la etiqueta específica que le va a ayudar a identificar ese producto. Alan, es el mero mero aquí de las etiquetas. ¿Qué tal, Alan? Mucho gusto. Te dedicamos a tu área. El área de producción, el encargado de producir etiquetas. Nosotros nos especializamos en hacer etiquetas blancas. Tenemos diferentes diseños y también unas diferentes tintas, diferentes materiales. Tienen mucha carrilla aquí, se la pasan interesante, se divierten. No, hay demasiado trabajo, hay demasiados diseños, siempre tenemos algo que hacer y sí está interesante el trabajo. O sea, que explotadores son, nunca tienen tiempo de cotorrago, aquí todos están muy ocupados. No, de hecho, algo que tiene RSI es que nos dejan tener música, que los chicos trabajan relajados, siempre se están divirtiendo. Un hombre bien loco, ¿no? Sí, sí, pero siempre responsables de su trabajo y enfocados en lo que están haciendo. ¿Cuántos años tienes aquí? Cinco años. ¿Felices? Sí, claro que sí. Nadie está infeliz aquí y quisiera explotar esa área. Si quieres, les muestro lo que es la prensa blanca. Tenemos nuestra materia prima, que este es papel. Tiene virgen, por decir, no tiene ningún trabajo. Los chicos lo pasan por la prensa, pasan el proceso de corte, que son libros de presión, los chicos manejan libros de presión, meten el corte, le dan las medidas que necesitamos, como lo requiere el cliente, y al final solo meten navajas, dividen y obtenemos el producto final. Ok. El rollo virgen, básicamente ellos lo convierten en el rollo etiqueta. ¿Aquí se van a las máquinas de impresión? Las máquinas de impresión es otro proceso. Si gustas, lo pongo. Sí, sí. Siento como en el home depot de gente grande aquí. Lo único que cambia a lo que vieron allá es que se la meten en estaciones de pintura. Esta máquina puede usar cinco estaciones de pintura, hasta que después se sube la dificultad. Ahorita en esta orden que requiere el cliente solo le necesitamos una. Igual que la impresión que requiere aquí es sin silla. ¿Sienes Instagram? Sí. ¿No te genera como estrés que te digan etiqueta, mi abuelo, sí? No, no, no. Baja, todo bien. A lo mejor estoy harto, ¿no? De la palabra etiqueta. Un gusto, men. Un gusto. Muy bonita tarde. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir a la parte del almacén. El área de almacén junto con mensajeros son los responsables de poderle hacer las entregas a tiempo a nuestros clientes. ¿Salem? Hola. ¿Salem, qué nos puedes decir de tu segundo hogar, yo creo, ¿no? Sí, de hecho, segundo al almacén de RSI. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Como un año, cuatro meses. Ah, todavía eres muy feliz tú. Todos son felices, ¿eh? Pero ella es muy feliz todavía. Sí, mucho. ¿Qué te tengo que hacer aquí? Aquí recibimos la mercancía y aquí la preparamos para enviar al cliente, ¿no? Entregar y ser felices al cliente. Entregar a tiempo. Sí, pues es lo que hacemos aquí en el almacén. Pues recibimos mercancía, aquí atendemos las solicitudes que hay de los clientes y preparamos para entregarles. ¿Cuántas personas son? Somos cuatro mensajeros, el líder del almacén y pues yo, la supervisora del almacén. Súper. Somos los que estamos trabajando aquí. ¿Qué es lo más interesante que te suele pasar aquí? En los entregamos, hay veces que tenemos que cubrir todas las necesidades que tenemos, ¿no? Y pues el reto es entregar todo lo que se ha planeado a tiempo. ¿Ustedes no tienen su logística, su transporte y todo? Sí, nos distribuimos nuestras unidades y ya nuestras unidades planeamos, depende pues lo que sea programado para el día, pues ya es como vamos distribuyendo con los mensajeros cómo va a ser el orden que a quien le toca entregar que cliente y ese es pues el retorno llegar a tiempo a los clientes. ¿Y cómo le hacen en una ciudad tan caótica como la que viene? El tráfico. Sí, por eso te digo que ese es el retorno. ¿Helicóptero se viene a meter? Ya sé, algo. El tráfico no perdona tiempo, entonces. ¿Esto es mi deprano aquí? A las ocho. Tú no entras temprano. Los de producción son las que están... Ah, sí, sí, madrugan más. Sí, pobrecita. Pero podemos dormir dos horas más. ¿Chistoso o algo que te haya pasado o algo bizarrón? Pues de hecho yo en relación tengo poco, casi dos meses. ¿Fantasmas? Algo así, ¿no? No, por aquí dicen que a las cinco y media sale la niña del aro, entonces no... No, no creo subir esa experiencia. El paro pasa ahí temprano, ¿no? El paro por subir con el teléfono. Por eso dicen que a las cinco y media ya sale la niña del aro. No, de hecho, una vez sí, ¿cómo que me la creí? Porque dejamos aquí una unidad y pues estaba como prendida la luz. Le digo, ¿cómo pongo la luz? Y me dicen, no, pues es que es de sensor, si pasa alguien se prende. ¿Y por qué tiene como media hora prendida? Le digo, ya sale la niña del aro. Y dije, no, vámonos. Entonces, sí es cierto, eso que dicen. Los compañeros desaparecidos, están en una granja feliz. Dejamos trabajar porque ya falta poco para que la niña del aro salga y no queremos que nos lleve tampoco. Gracias. Prácticamente con esto terminamos como de manera general las actividades que hacemos aquí. Me platicabas que hay más departamentos, hay marketing. Está el área de marketing, dirección, obviamente el área operativa que es amplia. Ahorita solo conocimos la parte de administración de ventas que fue Hugo. Está el área de compras, el gerente operativo, es una cadena de suministro, tal cual, es una cadena logística que tiene que ir coordinada. Hay sorpresas para este 2023, están trabajando en buenos proyectos. El dueño de la empresa tiene una visión que estamos trabajando para que se cumpla en diciembre 31 de 2024. Prácticamente desde hace ya un par de años nos estamos alineando para que todos nuestros procesos estén encaminados a así cumplir esta visión. Su visión no habla de ser una empresa innovadora, de ser una empresa referente. Llevamos casi 30 años en el mercado y prácticamente sí somos una empresa bastante posicionada con la industria maquiladora. Casi toda la industria maquiladora ya es nuestro cliente de alguna manera, pero queremos llegar a más, obviamente no, entonces estamos trabajando para que así sea. Es un gusto, esperemos les haya gustado y nos retiramos de darse ahí. Bienvenidos, gracias. Gracias. Buen gusto. Buen gusto.